Ahora era el turno de visitar a Las Delicias y lo recibía el Santa Tecla. Se esperaba que fuera un partido atractivo, un partido interesante, una cancha rápida, dos equipos que hacen buen fútbol. Pero al final no se harían daño un equipo de Luis Ángel Firpo que aparecería con Portillo, con Dago, con Martínez de Paz, Quintanilla, Montiagudo, García, Trejo, Castillo, Alas, Flores, Canales, Max Guevara. En fin, equipo completo, pero no iba a hacer daño. El equipo de Firpo tampoco, el equipo de Santa Tecla que como local pues obviamente se esperaba un poquito más para este cuadro, sobre todo por manejar muy bien este tipo de superficie, pero al final dentro de todo no es un mal resultado para el campeón nacional que suma su segundo empate. Esta ocasión lo decíamos en condición de visitante. Este potente disparo 0 a 0 al final de los 90. Sabemos que nosotros venimos a ganar, a sacar los tres puntos acá de visita, pero creo que no se nos dio, pero siento que si tenemos este mismo pensamiento de cada parte.